Full Eléctricos, como pueden ver ya tenemos la Cybertruck en la familia Full Electric Esta es la mía Si Les voy a contar como ha sido el proceso Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Guau Aquí están Y ahora voy a encontrar la mía por el número de serie Déjame encontrar dónde viene el número de serie Oye, parece que están abandonados aquí Guadalajara, Guadalajara Esta es la mía No Sí No 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 Sí No Proeléctrico, pues llegó el día, hoy vamos a buscar la Cybertruck. Proeléctrico, pues llegó el día, hoy vamos a buscar la Cybertruck. Proeléctrico, pues llegó el día, hoy vamos a buscar la Cybertruck. Y encima eléctrico y Tesla, no hay nada mejor definitivamente. Proeléctrico, pues llegó el día, hoy se cumplen tres días desde que me entregaron la Cybertruck y no le he hecho absolutamente nada. Me han tocado unos días un poco lluviosos, está bastante sucia la camioneta y vamos a revisarla juntos porque la verdad no le he prestado mucha atención a los detalles, simplemente he intentado disfrutarla estos días con la familia y hoy voy a darle la primera lavada y me voy a fijar en todos los detalles. Si estás buscando un vehículo perfecto y eres muy detallista con las imperfecciones, quizás la Cybertruck no sea tu vehículo ideal o al menos por el momento. Si tiene algunos detalles, las láminas estas de acero inoxidable tienen algunos detalles, no sé si logran ver ahí con la luz. No es una superficie totalmente plana, sino que tiene algunas imperfecciones, pero esas imperfecciones son precisamente las que la hacen perfecta, o al menos para mí. Detalles de tolerancia, pues solo he encontrado este, si pueden ver aquí este perfil, pues está un poco más levantado en la parte de delante. Y recuerden esta distancia, es un milímetro y medio aproximadamente. Si vamos del otro lado, veremos que aquí probablemente estamos hablando de unos 3 milímetros, o sea, si hay una diferencia. No he encontrado muchos más detalles de tolerancia, la verdad considero que el armado está muy bien, muy bien, más conociendo Tesla, ya teniendo historia con Tesla. Creo que han mejorado mucho en el control de calidad y en la calidad de armado en general. Pero pues bueno, definitivamente no es un vehículo perfecto, quizás para algunos, para mí sí lo es. Estoy como niño pequeño con juguete nuevo, no sé si se notará. Yo no sé a ustedes, pero esto a mí me da mucha satisfacción. Bueno, dos horas después, queda lavada la Cybertruck. Bueno, ya llevo una semana con la Cybertruck en la familia. Mi hija ya la ha bautizado, cariñosamente Cybit. A partir de ahora vamos a llamarle Cybit a este nuevo vehículo. Y durante esta semana he podido aprender varias cosas que les voy a compartir en este vídeo. Dejando aparte el hype de tener un vehículo nuevo, de tener un vehículo diferente, de tener una pick-up por primera vez, porque es la primera vez que tengo una pick-up. Intentando dejar aparte todas esas novedades, les puedo decir que estoy encantado con el coche. Es un vehículo muy fácil de conducir, como ya les he dicho en vídeos anteriores. Tenía ciertas dudas de cómo sería conducirlo en México, por el ancho de los carriles, por el ancho de las plazas de estacionamiento, por el tema del tráfico que puede ser un poco más complejo. La verdad estoy encantado. Es un vehículo muy fácil de conducir, muy maniobrable. Te sientes muy seguro por la altura que llevamos al suelo. Yo al menos me siento muy seguro en este vehículo. Como es un vehículo que llama muchísimo la atención, y de esto vamos a hablar en un momento más. Normalmente la gente me cede el paso. Si voy a incorporarme a algún carril o voy a salir de alguna calle, pues suelen cederme el paso. Supongo que eso irá cambiando con el tiempo, pero de momento también lo estoy aprovechando mucho. Estacionarse de momento no ha sido un problema. Puede hacer giros similares a los que puedo hacer en el Model Y. Sí es cierto que ocupo más espacio cuando me estaciono, eso es un hecho. Tengo que tener un poco más de cuidado al encontrar una plaza de estacionamiento, pero de momento he hecho mi vida normal. No he tenido absolutamente ningún problema, ningún mal rato. No he tardado más de lo habitual en estacionarme, o sea, la verdad, muy, muy cómodo de momento. Y estoy hablando de la ciudad de Guadalajara, eso es importante. No he tenido la oportunidad de salir a carretera. No les puedo hablar de la experiencia en carretera porque aún no lo he hecho. He conducido todo este tiempo exclusivamente en la ciudad. Pero próximamente haremos un viaje y aquí les contaré todos los pormenores. Los espacios son espectaculares, tanto espacios interiores como espacios de carga. Evidentemente tenemos una batea de tamaño completo, con lo cual tenemos muchísimo espacio ahí para cargar cosas. Ya me tocó ir a comprar muebles, ni modo, ¿quién me manda? Pero bueno, los espacios interiores, que son los que más usamos, son espectaculares. La posición de conducción es increíblemente cómoda. Los asientos son cómodos. Espacios muy amplios, tanto en las plazas delanteras como en las plazas traseras. Y voy descubriendo espacios de almacenamiento en la medida en la que lo voy necesitando. Tenemos un gran espacio aquí, mucho espacio en las puertas. Espacios debajo del asiento trasero. El fronk me resulta muy cómodo. Saben que por primera vez tenemos un fronk automático o motorizado, no sé cómo le quieran llamar, en un Tesla. Y esto hace que se aproveche mucho mejor ese espacio. Yo en el Model Y raramente uso el fronk. Aquí lo uso muy a menudo. Tenemos un espacio de almacenamiento también en la cajuela. Perdón, en la batea. Debajo de la batea, o sea, en el suelo de la batea, hay un espacio de almacenamiento. Que lo estoy usando como si fuera la cajuela en el Model Y. La entrada y la salida pueden ser un poco complejas, porque es un coche alto, es una pick-up alta. Pero tiene un modo de entrada fácil, que cuando lo ponemos en parking, pues automáticamente baja la suspensión y puede ser más fácil entrar y salir. Hablemos de lo negativo. Porque como todo en la vida, tiene algunas cosas que no son tan buenas. Y voy a empezar por la atención que atrae este vehículo. Es increíble la atención que atrae. Realmente la mayoría de las expresiones que he encontrado son de emoción y de sorpresa. Y eso, pues me ha gustado mucho. La gente, la mayoría de la gente me regala una sonrisa cuando ve la camioneta en la calle. No me he encontrado absolutamente ninguna expresión de desagrado ni nada por el estilo. La verdad que todas han sido buenas expresiones. Pero es muy alto el nivel de atención que atrae. Más cosas negativas. Si eres amante de la perfección, este no es tu vehículo. No es un vehículo perfecto. Al menos desde la perspectiva desde la que estamos acostumbrados a valorar un vehículo. Los paneles exteriores tienen imperfecciones. Sobre todo los paneles más grandes. La parte trasera de la batea. Pues tienen imperfecciones. No son perfectamente planos. Sobre todo cuando hay alguna luz, se nota que hay ciertas imperfecciones. A mí no me molesta. Yo sabía lo que iba a encontrar. Pero creo que es importante que se los comente. Porque si buscas un vehículo perfecto, tal como nos han acostumbrado a percibir un vehículo perfecto, pues este no es. ¿Vale? Eso es importante. Es un vehículo rudo, tosco. El look es de esa manera. Tiene un look tosco. Pero eso es lo que para mí lo hace ideal. Problemas de calidad, de momento he encontrado pocos. Tuve un detalle con la guantera que no se cerraba. Este también es el primer Tesla en el que la guantera se cierra y se abre de manera automática. Cuando intenté cerrarla la primera vez, pues no se cerraba. Simplemente la jalé hasta el final. Por lo visto había algo ahí que no estaba bien colocado. Y ahora ya funciona perfectamente. Lo habré arreglado, supongo. Otro punto negativo importante es el cargador inalámbrico. Creo que no es nada funcional el cargador inalámbrico. Es extremadamente lento para cargar y se calienta muchísimo. Es algo que hay que resolver. Ojalá que en Tesla hagan una actualización de este cargador inalámbrico y pongan algo que realmente funcione. ¿Qué más puedo decir? Que estoy encantado y enamorado de mis Cybertruckies. La verdad que estoy encantado con esta camioneta. Bueno, Fulélectricos. No me queda más que despedirme. Aquí les seguiré contando todos los detalles de esta Cybertruck. Les voy a contar lo bueno, lo malo, lo regular. Lo que me gustaría que cambiara. Les voy a ir contando también todas las actualizaciones. Estoy esperando que llegue alguna actualización de software. Porque hay algunas funciones que ya debería tener la camioneta y aún no las tiene. Así que aquí les iré contando también todo el proceso. De momento, como les decía, estoy encantado. Estoy como niño pequeño con juguete nuevo. Y lo estoy disfrutando muchísimo. Espero que estén muy bien allá donde estén. Les mando un fuerte abrazo. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Que estén bien. Que estén bien.